Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tu vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cantas en las risas de los niños Y tu luz gris Estamos preocupándonos un poquito más de nosotros No, oye, oye, que aquí, que estoy aquí, que acá Oye, no, está bien, preocupémonos de estos detallitos que se van Perfecto, pero estamos preocupándonos cómo va nuestro interior Nos estamos preocupando cómo, cómo va Este conocimiento del Señor, cómo va este corazón abierto a su amor Se lo abro o no Ahí está, para que el Señor me fortalezca Y yo a todas las tentaciones puedo decirle Mira, tú no tienes nada que hacer conmigo ¿Por qué? Porque el Señor está aquí En mi corazón Y si está en él aquí, tú no tienes nada que hacer Y punto ¿Ya? Y esta palabra es la que nos ayuda Esta es la palabra que me ayuda a fortalecerme A guiarme En algún momento dado que yo pueda discernir para dónde voy ¿Qué dice el Señor? Lo que voy a decir es lo que el Señor vivía Lo que voy a hacer con estas personas de aquí Es lo que el Señor quiere o lo que yo quiero O lo que la gente me dice ¿Me dejo llevar? Bueno, veamos para qué camino tomar hoy día un poquito más seguro En Primera Timoteo 6-7 Al llegar al mundo no trajimos nada Ni tampoco nos llevaremos nada Palabra del Señor Al llegar al mundo no trajimos nada Ni tampoco nos llevaremos nada Solo mi amor Solo mis buenos actos Solo el Señor me va a preguntar ¿Amaste? No cuánto dinero Cuántos campos Cuántos autos No hermanito Cuántos terrenos ¿Cuántos terrenos tienes por acá? Cuántos autos Nada Cuánto amarte Cuántos servicios Es lo único que sabemos hermanito Querido Lo único que sabemos cuando abrimos los ojitos Y nos pegan ahí Cuando nacemos peluchitos Abremos los ojos Y lo único que en ese minuto es seguro y segurísimo Es que en un momento dado los voy a cerrar para siempre Y me voy a ir peluchito igual como llegué Y de ese tema no hablamos Ese tema está aún Cuando debiéramos conversar lo más corriente del mundo Cómo estamos Cómo estamos preparándonos para nuestro día Y vivir Vivir como si hoy fuera el último día Si hoy día en la mañana digo Señor hoy día me vas a venir a buscar Qué bueno Gracias Señor Aquí estoy Y sigo haciendo lo que tengo que hacer Uy A esa persona tengo que ir a pedirle perdón Uy A esa persona tanto tiempo que no le digo que lo quiere Y empiezo a pensar Todo lo que debo hacer Debería haber hecho y no he hecho No Hoy día tranquilo A las personas que amo Les he dicho A los que me he equivocado Les he pedido perdón Ahí Estoy tranquila Estoy en camita Bien Me toca jugar Como hacía Domingo Sabe Estoy jugando Sigo jugando Era alumno Era el niño Entonces Pensemos hoy día Si el Señor nos viene a buscar hoy día Estamos preparados Estamos como para decirle Ya Señor al tiro O decirle Espérate un poquito Espérate una semana Espérate unos días Espérate un año Tengo tanto que hacer Así que digámosle Señor Ayúdanos a vivir este día Como si fuera el urbe Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú, mi Dios. Incomparable, Incomparable, Incomparable. Eres tú, mi Dios, Incomparable, Incomparable, Incomparable. Eres tú, mi Dios.